No se lo merecía el animal. Queda otro dentro, pero de todas formas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de ese tremendo volteretón? Bien, bueno, son parte del oficio. Cuando uno viene a entregarlo todo, pues es lo que pasa. Pero bueno, unos días, bueno, pues salen bien, otras cosas y otras veces pues arrastran. Pero bueno, ya hay otro en la fuera y hay que estar atentos. Suerte y ánimo. Muchas gracias. Aquí está ya el tercer toro de la tarde. Este fino, serio, este milenario, número 67, Cárdeno, Bregado, Meano y Corrido, este toro que nació en febrero del 2010. 27, con un peso de 553 kilos. Diferente este toro en su hechura. Más alto, más montado, más cuesta arriba. Mucho más alto de cruz. Y después en la conformación de pitones, pero prácticamente con mi paso. Bueno, que las puntas, fíjate, las puntas del mismo pitón, miren al cielo. Totalmente. Vamos a ver qué hace. Ahí está ya el romano. ¡Gracias. El romano.